Ya me contó Vanessa que le diste una cachetada y que después fuiste a hacerte a la mártir con Alejandro. De verdad, hoy no quiero pelear. Qué conveniente. Justo como Alejandro no está para defenderte. Y si crees que puedes manipular a todos, estás muy equivocada. Nosotras sabemos quién eres, el tipo de mujer que eres. Ah, sí. Es una pena que nadie en esta casa se atreva a ponerte en tu lugar. ¿Pero qué crees? Yo sigo. ¿Está rica el agua?